Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Las nueve de la mañana con once minutos, le damos la bienvenida a David Oliva. Usted recuerda que lo puede escuchar, lo puede ver aquí en Grupo Fórmula para que nos ayude a comprender qué es lo que está pasando en la arena política. David, también lo puede leer en Publímetro. David, te saludo. Deseando que todo se encuentre bien en casa, también con la familia. Muy buenos días. Hola, querido Jaime. Muy buenos días. Espero que estés muy bien tú y todos los que nos ven y nos escuchan. Pues el recuento del COVID-19 en México y el mundo es un hecho que la pandemia del coronavirus ha golpeado a todos los gobiernos del mundo. Y quienes han pagado los contagios y fallecidos son los familiares, amigos, ministros y secretarios de salud. Tan solo en Latinoamérica, muchos de los titulares de las dependencias de salud fueron destituidos por sus bajos y nulos resultados. Actualmente, como sabemos, América Latina es zona roja, con más de un millón de enfermos. Pero también presentaron renuncia por no estar de acuerdo con las políticas de los jefes de estado de algunos de ellos. Ahí tenemos el caso de Brasil, donde ya pasaron dos ministros de salud por mostrarse en desacuerdo con el presidente Bolsonaro. Nelson Teixe pronunció al cargo que desempeñaba desde el pasado 16 de abril, fecha en que Luis Enrique Mendieta se retiró del cargo. Actualmente, Eduardo Pasoello ocupa el puesto desde mayo. Y en Ecuador, la ministra de Salud Catalina renunció porque el gobierno de Lenín Moreno no proporcionaba los recursos suficientes para combatir esta epidemia. Un caso diferente es el que vivimos en Perú, donde se destituyó a la ministra Elizabeth Inostrosa por no preparar al país adecuadamente antes de la llegada del virus. Bolivia, la administración interna de Jaime Añez, destituyó a Marcelo Navajas y levantó un procedimiento contra él por la presunta compra de 120, 70 ventiladores mecánicos a sobreprecio. Mientras tanto, en México no ha habido respuestas claras y concretas de cómo ser responsable sobre el desarrollo de la enfermedad. Lamentablemente, nuestro país amaneció hoy con más de 20.000 fallecidos y más de 170.000 contagios, de los cuales poco más de 23.000 se encuentran activos. Los estados que se encuentran en semáforo rojo son 15, entre los que se encuentran Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Todos estos están en semáforo rojo. Mientras que entidades del semáforo naranja son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Y a pesar de esto, seguimos siendo el país con menos pruebas realizadas por cada mil habitantes de la OCLI. Apenas y realizamos 0.4, mientras que Chile realiza arriba de 8 pruebas por cada mil habitantes. Y en materia económica, el Fondo Monetario Internacional recomienda lanzar programas de ingreso mínimo a todas las naciones para detener la crisis. Recordemos que durante el sexenio han renunciado más de 14 funcionarios por TISQEPAR con las políticas del gobierno en turno en nuestro país, en las que se encuentran hacia Cristina Lauren, quien se separó de su cargo frente a la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, María Gómez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También está en la lista, se suman Carlos Urzúa, que renunció a la Secretaría de Hacienda, Germán Martínez del IMSS, y Josefa González Blanco Ortiz de Semarnat. El próximo lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a senadores y diputados a sesión plenaria. Se espera que se llame a periodo extraordinario para legislar acerca del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sería importante, y es importante, y reitero, que académicos, sociedad civil, empresarios y sociedad general se manifiesten a favor de la aprobación del ingreso básico universal por 3.207 pesos para trabajadores formales e informales para apoyar de forma emergente a esto de la pandemia. La realidad es que México, ante los diversos errores que se están cometiendo, se encuentra en un foco rojo, por lo que es importante que muchos de nosotros sigamos en nuestra casa los que podamos. Seguimos en incertidumbre económica y en materia de salud en nuestro país. Y para finalizar, estimado Jaime, y a todos los que nos ven y escuchan, hay que reconocer a todos los niños que llevan más de tres meses confinados y muchos han hecho muy bien la tarea. La verdad, lo tengo que decir, como mi hija Samanta, que lleva reclamando que cuándo va a poder salir, y hoy nos está viendo y me dijo, salúdame mucho, Jaime Núñez. Dile que igual, que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que se cuide mucho. Oye, ¿cómo le fue en la escuela? Pues mira, sigue encerrada y ahí lleva cinco, tres meses ya reclamando que cuándo va a salir. Oye, pero el tema de la escuela es toda una situación, ¿verdad, David? Hay que también ustedes como papás acoplarse a todo lo que está ocurriendo y bueno, ver qué es lo que viene con esta nueva realidad del inicio del curso. Todavía falta mucho porque aprendamos de esta nueva realidad que tenemos, David. Pues qué gusto escucharte, qué bueno que están bien en casa y la próxima te vemos y te escuchamos aquí en este tu espacio. Ahora, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, Jaime, y de verdad hay que seguir todos en casa y esperemos que este próximo lunes con este nuevo periodo que ya se aproxime, se elegirle a favor de la sociedad mexicana. De verdad, es muy importante. Muy importante, como bien lo comentas, ese tema del salario solidario es bien importante. España ya caminó, transitó en ese sentido. Veremos qué es lo que sucede. Sin duda, hay que voltear a ver a esas personas que hoy en día se están quedando sin el sustento, sin el trabajo, sin esa manera de darle viabilidad a sus compromisos económicos. Gracias, David. Fuerte abrazo. Buen día. Fuerte abrazo. Muchos saludos. Gracias, Álvaro. A seguirnos cuidando, David Olivo. Usted lo puede también leer en Publímetro y aquí cada 15 días con nosotros. Brenda Morales, Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa.